Primero, felicitaciones y qué gusto volver a verlo dirigiendo en primera división desde el 2015, que esto no se daba, y desde el 2017, que no lo hacía profesionalmente como Manucci, es un gusto ver un técnico peruano a ras de campo, primero con ello. La consulta, ¿qué dos puntos se le escapan hoy día, no? Sobre todo por el tema de la tabla. Ganando, salían de la zona de descenso y tenían una semana para trabajar, a diferencia del resto de equipos, porque Alianza a mitad de semana tiene copa. Sí, gracias por esa bienvenida, Javier. Es real, la situación se dio, como la vieron ustedes, cerca, cerca, hasta el final, en un partido que encontró un desequilibrio, tenemos dos días de trabajo, tratamos de generar un revulsivo con el tema de los jugadores, hay muy buenos jugadores, hay una muy buena disposición para generar juego ofensivo y también para defender cuando el rival en algún momento lo supera en el trámite del partido. En ese último tramo, con un jugador más, recibimos un gol de pelota parada que a la postre termina quitándonos esos dos puntos, como bien mencionas. La expulsión del rival y lo que los hace jugar con uno de más, claro, la genera Penko, pero el autor intelectual es usted. Le dijo cómo hacer para que ese rival justamente se vaya expulsado, me refiero al Fani. Ah, en el caso de Rato, me dice, ¿no? En el caso de la expulsión, claro. Claro, en la expulsión de Rato. Era un momento clave porque pasaba ahí Rato, si no cambiaba de ritmo, lo más probable es que se quedara de pronto mano a mano, ¿no? O sea, el mano a mano hace que en el cruce del rival quede enganchado en esa situación de cierre y, bueno, la expulsión está dada. Pero, bueno, es una acción de juego, ya pasa a ser una anécdota, Javier, y vamos a ver, vamos a ver cómo vamos generando, como te decía, esos revulsivos para que el equipo de alguna manera comience a caminar hacia adelante, ¿no? De alguna manera, digo, con el aporte que le podamos brindar, ¿no? Yo me he dado cuenta que durante las pelotas detenidas, durante los balones parados del otro equipo que podían revestir algún tipo de peligro, el profe Ortega se paraba y daba las indicaciones. Eso me muestra que hay un trabajo colectivo y muy riguroso en cuanto a defensa de pelota detenida. ¿Molesta más aún que el gol haya venido por esa vía, el gol del rival haya venido por esa vía con uno más? Sí, con certeza es difícil, digo, para uno asimilar una situación como esa, porque se ha insistido con poco tiempo en ese asunto, la coordinación, por supuesto, en el comando técnico para detallar algunos aspectos del juego. La pelota parada es fundamental, o sea, es una parte importante del juego, ¿no? Hoy recibimos el gol así, sabiendo de que todas las estructuras que se han hecho para trabajar estaban bien definidas, pero las situaciones de juego se presentan así, podemos hacer nosotros goles de pelota parada, no lo pueden hacer, lo complicado está cuando lo recibimos, ¿no? Habiendo trabajado esas situaciones, ¿no? La última, profe, tiene una semana para trabajar, a diferencia de varios equipos, porque Alianza, que era su rival de turno, a mitad de semana tiene copa, pero hoy, con las amonestaciones a Ortiz, Balvin, Tejada y Riojas, no va a poder contar con ellos para el siguiente partido que es con Candolau en una semana, y además tiene a Trabodara, a Uguenet y a Torrejón con lesiones, es decir, siete jugadores, cuatro no van a poder estar y tres en duda, va a tener una semana complicada para armar el plantel y la lista de 18. Esas son las complicaciones que hemos encontrado en relación a lo que tú acabas de mencionar, esa semana nos va a permitir justamente ubicar a los reemplazantes que al equipo le puedan dar esa fortaleza que necesita, ¿no? Pero es parte de, sabíamos que íbamos a encontrar esta situación, no sé, no hay que hacerse un drama con el tema de no resolver todos los problemas que pueda presentar el trámite del campeonato, en lo que queda del trámite del campeonato para el equipo, ¿no? Bueno, pues sí, es preocupante todo, pero hay que buscar esos aspectos que nos permitan crecer de cara a lo que se viene, ¿no? Esta semana va a ser fundamental, si bien es cierto que tenemos esas ausencias, va a ser fundamental por el tiempo que tenemos para poder armar una estructura. Profe, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. Que le vaya muy bien.